Ahora hablaremos sobre las macromoléculas o biomoléculas llamadas proteínas, que son muy importantes y tienen muchos niveles de estructura y un número de funciones. Cada célula en el cuerpo humano contiene proteínas y la mayoría de los fluidos del cuerpo también las tienen. Las proteínas coman gran parte de la piel humana, órganos, músculos y glándulas. Las proteínas asisten al cuerpo en la reparación celular y en la creación de células nuevas y son un importante requerimiento dietario y energético, especialmente para adolescentes en crecimiento y embarazadas. Como bien decimos, las proteínas son moléculas de un enorme tamaño formadas por aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos? Son las moléculas que contienen un grupo amino y un grupo carboxílico. Y estos aminoácidos son las unidades básicas que forman a las proteínas, las cuales tienen diversas funciones. Hay proteínas estructurales, las cuales forman parte de la estructura básica de los tejidos, crean, reparan y mantienen a los tejidos. Proteínas hormonales, que son algunas hormonas que son proteicas como la hormona del crecimiento. Proteínas defensivas, proteínas defensivas, que actúan como anticuerpo frente a posibles antígenos. Y proteínas de reserva. Si se acaban los depósitos de glucosa en el organismo, se utilizan las proteínas. El enlace por el cual se unen las proteínas es el enlace de los monosacáridos ortoglucosínicos. Hablemos de los aminoácidos. Hay 20 aminoácidos, de los cuales 10 son aminoácidos esenciales y 10 aminoácidos no esenciales. El nombre de estos aminoácidos es valina, leucina, trionina, lisina, triptófano, histalina, fenilalanina, arginina, alanina, prolina, glutamina, tirosina, metionina, aspargina, cisterina, isoleucina, entre otros. Las proteínas también se clasifican en fibrosas cuando tienen una estructura alargada. Por ejemplo, el colágeno, el colágeno de la piel, ¿ok? En globulares, cuando son esféricas, debido a su distribución de aminoácidos, ejemplo, la neoglobina. Y de membrana, cuando se encuentran en asociación con las membranas lipídicas, ejemplo, la rhodopsina, ¿ok? Ejemplos de proteína, bueno, esta es una proteína de membrana, proteína fibrosa, la estructura y la proteína globular, ¿ok? Ejemplos de proteínas, pues la de la leche, la caserina de la leche, la albúmina del huevo, la carne, el queso, que también tiene proteínas de la leche, la nuez, el cacahuate, el pescado, el número 3 del pescado, ¿ok? ¿Cuál es la estructura de estas proteínas? Bueno, tenemos la estructura primaria, que es una simple secuencia de una cadena de aminoácidos, aquí podemos ver, ¿ok? Es la cadena de aminoácidos y su secuencia. Ya dijimos que cada aminoácido tiene el grupo amino, que es el NH3, y del otro lado el grupo carboxilo. Es por eso que el grupo amino, el grupo carboxilo de este aminoácido, se une al grupo amino de este, y así se van uniendo las estructuras de las proteínas. Es una estructura secundaria cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces hidrógeno, ¿ok? Y por eso da este tipo de estructura, ¿ok? Estructura laminar. Y una terciaria cuando ciertas atracciones están presentes en hélices alfa y hojas plegadas. Y también tenemos una estructura cuaternaria que está definida solamente en las proteínas, y se encuentran en estas cuando están formadas por más de una cadena polimérica, conocidas con el nombre de subunidades. Entonces, estas unidades presentan estructura terciaria y están unidas entre sí por interacciones débiles, aunque existen excepciones como la cisteína, ¿ok? Bueno. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, donde los nucleodictidos son las unidades monoméricas básicas que son formadas por la unión covalente de un fosfato y una pentosa de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de estos ácidos, que son el ADN y el ARN. El ADN se encuentra en el núcleo. Sus funciones son que constituyen a los cromosomas, llevan información genérica de padres a hijos, y el ARN se encuentra en el citoplasma, y sus funciones son que permiten la transformación de proteínas, lleva la información del núcleo al citoplasma y transporta a los aminoácidos. Los nucleótidos se unen mediante un enlace llamado fosfodiéster. El grupo fosfato de un nucleótido se une al azúcar de otro nucleótido. Hablemos sobre las bases nitrogenadas de estos ácidos. Las hay de dos tipos, las derivadas de la purina, que son la adenina y la guanina, y las que se derivan de la pirimidina, que son la citofina, la tinina y el uracil. La timina está presente solamente en el ADN, y el uracilo en el ARN. El resto de las bases forman parte de ambos. Los ácidos nucleicos son tan importantes para las células como para la vida. Controlan toda la información que tiene cada célula y cada organismo. Ahora, hablemos de las macromoléculas sintéticas. Los polímeros se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas. La parte básica de un polímero es un monómero, como ya lo habíamos visto. Y existen tipos de polímeros, los cuales son polímeros de adición y polímeros de condensación. Los polímeros de adición son polímeros en los que su reacción no se produce la liberación de compuestos de masa molecular baja, sino alta. Y los de condensación son polímeros que se forman a partir de monómeros que poseen dos grupos reactivos o funcionales como el carboxilo. Empleamos los polímeros de condensación gracias a su resistencia en construcciones, en el nylon, en la celulosa y en el algodón. Actualmente, la polimerización es una de las ramas más importantes en la industria química. Y los polímeros están presentes en nuestra vida cotidiana, los cuales nos ayudan a realizar actividades diarias. Se podrían crear más industrias que transformen y fabriquen a los polímeros. Y así puedan ser utilizados con mayor provecho por todas las personas en la actualidad. ¿Cuál es la historia del polietileno? El polietileno fue sintetizado por primera vez por el químico Hans von Pechmann, quien por accidente lo preparó en 1898, mientras calentaba en la estufa, diazometano y fue así como lo llamó polietileno. Sus aplicaciones han aumentado hoy en día. Se utilizan para hacer botellas, envases, tuberías, aislantes de cable, película de polietileno. Todo esto gracias a su gran resistencia al agua. Bueno, hablemos ahora sobre padecimientos por alteraciones de las biomoléculas. ¿Ok? Recuerden que las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ejemplo, la diabetes. La diabetes, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? Pues el exceso de azúcar en la sangre debido a las lesiones del tejido pancreático. La secreción de la hormona hidroinsulina es deficiente. ¿Ok? Abusos alimenticios. Hay un aumento en el consumo de carbohidratos y exceso de peso u obesidad. Y también puede ser por herencia. Desafortunadamente, esa enfermedad es serenitaria. ¿Qué factores la pueden desencadenar? La edad. El sistema inmunológico defectuoso. El traumatismo. Las drogas. El estrés. El embarazo. ¿Qué macromoléculas intervienen? Pues los carbohidratos y los lípidos. ¿Y cuál es la frecuencia de la enfermedad en adolescentes? Pues el porcentaje de la población que son adolescentes y están con esta enfermedad es del 0.68%. Solo de los adolescentes. Otra. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y consecuencias de esta enfermedad? Pues sensación de debilidad. Adelgazamiento lento y progresivo. Necesidad de beber. Hiperglucemia en la sangre. Trastornos visuales. Errores que cometen. Pues comen solo frutas y verduras. Dejan de comer dulces. Seguir una dieta especial. Dejan de hacer ejercicio. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener? Pues bajar el consumo de carbohidratos. Recuerden que las frutas también tienen carbohidratos, que es la frutosa. Hacer ejercicio constantemente. Tomar medicina. En este caso, con insulina. Cuidar extremadamente su piel. Otras recomendaciones. Pues debemos de cuidarnos todos para no llegar a padecer esta enfermedad. Podemos ayudar a otras personas con campañas para que vean cuál es la verdadera causa que origina esta enfermedad. ¿Ok? Veamos las estructuras. Bueno, el carbohidrato ya dijimos que son cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? El monosacárido, que tenemos la glucosa. Los lípidos. La estructura de los lípidos. ¿Ok? Vamos a ver que siempre al final de los lípidos tenemos un grupo carboxilo. Este es un ácido graso. ¿Ok? Tenemos nuestro alcano y ahí al final un grupo carboxilo. Una proteína. Esta es una proteína cuaternaria. Esta es la estructura de una proteína cuaternaria. Tenemos el grupo amino de un lado, que es el NH2, y el grupo carboxilo del otro, que es COOH. ¿Ok? Por eso se le llama amino, ácido y la estructura principal. Y tenemos los ácidos nucleicos, que bueno, que tengo mi grupo cosfato, la base nitrogenada, mi grupo cosfato, que aquí está, mi base nitrogenada y la pentosa. ¿Ok? Esta es la estructura de las cuatro principales biomoléculas. Y las vitaminas. Por último, que son aquellas sustancias indispensables para la vida que el organismo es incapaz de producir directamente, por lo cual deben ingerirse con los alimentos. Su ausencia ocasiona serias enfermedades. Los alimentos que tienen gran cantidad de vitaminas se conocen como alimentos reguladores. La palabra vita quiere decir vida. Y en 1911, Hong dio este nombre a un grupo de sustancias complejas necesarias para la nutrición y el crecimiento. Existen vitaminas solubles en agua, llamadas hidrosolubles, y en aceites, llamadas liposolubles. Y han sido clasificadas utilizando las letras del abecedario. Por eso hay vitaminas A y K. Dentro de las liposolubles, o lo que es lo mismo, las que se disuelven en la grasa, como ya habíamos visto en los lípidos, se encuentran la A, B, E y K. Y entre las hidrosolubles, la C, la B1, la BC, el ácido fólico, el ácido nicotínico, entre otras. ¿Dónde podemos encontrar las vitaminas? La vitamina A en espinacas, zanahoria, la vitamina B1, bueno, en hígado, la vitamina B1, el huevo, el poro, el chícharos, la vitamina B2, en algo de cereales, en aceite, en carne. La vitamina C, pues obviamente todos los cítricos, la manzana, la coliflor, la D, en parte de la carne, en pescado, la E, en lechuga, aceite, leche, ¿ok? La vitamina H y vitamina K, ¿ok? En estas partes podemos encontrar las vitaminas. Y aquí tenemos el rol de las vitaminas en el cuerpo humano, ¿no? Esto es muy importante. Muy bien, con esto terminamos de ver el tema de la importancia de las macromoléculas. Hicimos una visión general de cuáles son las macromoléculas sintéticas, ¿ok? Cuáles son las macromoléculas orgánicas, cuáles son dentro de esas macromoléculas, obviamente las biomoléculas, que es el carbohidrato, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Y también vimos la parte de las vitaminas, ¿ok? Espero les haya servido esta información. Que estén muy bien. Saludos.